¿Qué tal a todos? Les habla Linklony y les doy la bienvenida a un tutorial más de Usando Photoshop y Lightroom juntos, en esta ocasión el número 3. Me da mucho gusto que haya mucha gente interesada para estos tutoriales, muchas gracias a todos por sus comentarios. Vamos a ver ahora nuestro capítulo 3, donde veremos el flujo de trabajo para fotografía RAW entre Lightroom y Photoshop. Nos quedamos en el tutorial anterior viendo las preferencias de cómo debíamos poner nuestro Lightroom, pero si me ven ahorita en el Photoshop, es porque tenemos que checar también si nuestro Photoshop está de acuerdo al flujo de trabajo de Lightroom. Para esto me voy a ir, nada más por checar, por si alguien no lo tiene puesto, me voy a ir a Edición, me voy a ir a Ajustes de Color y si se fijan acá, dice RGB Adobe 1998. Si alguien lo tuviera puesto en App de RGB o ProFoto es RGB, por favor cámbienlo a Adobe RGB 1998, ya que nuestro editor externo pedimos que sea Adobe RGB 1998 y no empiece a pasar aquello de que se me abrió una ventana y me pregunta. Con esto no van a tener problema, ¿correcto? Le voy a poner OK, me voy a ir a Lightroom y en Lightroom tengo esta fotografía. Esta fotografía, como podrán ver, es una fotografía DNG, aquí en la parte de abajo lo pueden ver, que ya la convertí a DNG, es una fotografía RAW, no vayan a confundir, DNG es fotografía RAW. Y lo que aconsejan muchas personas es que primero que nada, debemos ajustar nuestra fotografía, la mayoría de los fotógrafos recomiendan esto, que usan los dos programas, es ir a nuestra sección ya sea de revelado rápido o de revelar y ajustar nuestra fotografía como nosotros querramos. Vamos a tratar de arreglarla como yo quisiera verla, vamos a poner así. Esta fotografía la vamos a poner aquí, estos blancos los vamos a mover para acá, los negros los voy a poner así. La claridad la voy a subir, me gusta mucho la claridad en este tipo de fotografías, la intensidad igual. Y vamos a suponer que nuestra fotografía ya lo arreglamos. ¿Por qué hago esto? Porque el Lightroom va a lograr pasar al Photoshop, esta fotografía, sin necesidad de, con todos sus ajustes que yo ya hice. Y así se va a ver en el Photoshop. Correcto, vamos a, entonces nos vamos a editar, perdón, a fotografía, y ponemos editar en Adobe Photoshop CS6. Algunos van a aparecer acá Adobe Photoshop CS6, a otros Adobe Photoshop 5.5. Depende mucho del Photoshop que ustedes más nuevo tengan instalado, como platicamos anteriormente. Entonces les damos click, y fíjense, directo se va a abrir en mi Photoshop. Correcto, voy a aumentar. Claro, y acá yo ya puedo trabajar mi fotografía. Si me fijo en la parte de abajo, en la parte de arriba primero, perdón, vemos que dice fotografía de energía. Que es la fotografía que ya está trabajando el Photoshop. Lo que hicimos en este momento, fue que Photoshop convirtiera todo ya a pixeles, y pueda trabajar sobre pixeles, desde nuestro Lightroom que lo enviamos. Correcto, también podemos ver aquí, si le damos en la parte de abajo, los canales, la resolución que nosotros pusimos en nuestro editor externo, todo lo que ya habíamos manejado en nuestro tutorial anterior. Vamos aquí, podemos ver todo lo que, perfil del documento, podemos poner el perfil del documento, y si se fijan, aquí ya dice Adobe RGB 1998. Por eso no hubo ningún problema al poner el Error en 1998 y Photoshop en 1998, ya automáticamente se abrió en Photoshop. Correcto, voy a crearle a esto una capa, ahí está mi capa, y voy a corregir mi fotografía en Photoshop. Voy a quitar estas pequeñas cosas que veo, voy a ir a mi herramienta de aquí, que se llama Pincel Corrector Puntual, lo señalo, voy a hacer crecer más mi... Un poquito más. Mi puntero, ahí está. Correcto. Y voy a borrar esta parte que ven aquí, que no me gusta, porque como que es una imperfección. La borro, voy a borrar esta de aquí. La borramos, voy a tratar de borrar esta grande, que está aquí. Y se borra perfectamente. Vamos a suponer que, y es todo lo que le quiero hacer a la fotografía, todo lo demás, los ajustes los hicimos en el Ride Home, ajustes de exposición, hicimos todo ese tipo de cosas, y lo que vamos a hacer ahora, la vamos a guardar, la vamos a guardar, solamente lo que vamos a hacer lo vamos a guardar. Yo me voy a archivo y voy a poner guardar, no le voy a poner guardar como, porque si le pongo guardar como, la fotografía voy a tener que determinar dónde la voy a guardar, en qué parte de mi disco duro. Pero como nosotros, en nuestras preferencias, designamos que se guardara junto al original, se acordarán, le voy a poner solamente guardar. Al ponerle guardar, fíjense ustedes, en la parte de arriba, ya cambió, en nuestro, nuestra foto, ya dice, Photoshop 010 TIFF, si se fijan aquí, voy a acercar la cámara lo más posible, y de DNG, se ha convertido en TIFF, porque nuestras, en nuestras, en nuestras preferencias, dijimos, que se convirtiera, a TIFF. ya la guardamos, vamos a nuestro Lightroom, a ver qué ha pasado, voy a buscar mi Lightroom, que está abierto, aquí está, y fíjense, ya tenemos otra fotografía, en Lightroom, ya tenemos dos, la que es este, RAW, y otra, ya tenemos la, la que es TIFF, ya tiene las correcciones, acuérdense que tenía una mancha acá, y otra mancha acá, y otra mancha por acá, todavía te conservamos, esto es muy importante, conservamos nuestro original, que es fotografía RAW, aquí está, fíjense, aquí está el que tiene las manchas, esta mancha de aquí, esta mancha de acá, que son las que le quitamos, y la fotografía TIFF, ya la corregimos, y se ve perfectamente. Cuando nosotros hacemos algo en Photoshop, en Photoshop, a veces, si no es por un filtro, nos, nos, cambia totalmente nuestra fotografía, haciéndolo así, de esta manera, desde Lightroom, siempre conservaré, mi original, que aquí está, y, lo que ya hice en Photoshop, la, la única, eh, diferencia, que podemos ver aquí, es que al pasarlo al TIFF, ya, todo se vuelve a poner en cero, si se fija, del lado derecho, todo se vuelve a poner en cero, y podemos, volverla a, ajustar, en, en su sección TIFF, en el caso de, de nuestro original, sigue teniendo, todos los cambios, fíjense del lado derecho, todos los cambios que hicimos, si yo me paso el TIFF, pues, tiene, eh, todo lo que, eh, en cero, porque, es una nueva fotografía, correcto, voy a hacer una más, para que ustedes vean, eh, un poco más rápido, y que les sirva a ustedes, de repaso, voy a ver esta fotografía, la voy primero que nada, la voy a ajustar, en mi, Lightroom, todo lo que yo quiera hacerle, en mi Lightroom, los negros, los voy a poner aquí, los blancos, vamos a poner, negros, negros, y, ya me pase aquí, en altos luces, en los blancos, me pase, si se fijan, ahí está, ok, vamos a suponer, que ya, está así, bien, mi foto, voy a poner, un poquito de claridad, me gusta así, mi foto, aquí los negros, ya me gusta así, mi foto, y ya, pero lo que no quiero, y voy a tratar de hacerlo, en este momento, este cable, me voy a acercar, este cable, que está aquí, pues con el Lightroom, no puedo borrarlo, verdad, entonces, que hago, me voy, igualmente, como hicimos anteriormente, nos vamos a fotografía, nos vamos a editar, en Photoshop CC, nos debe, abrir nuestra foto, ahí está nuestra foto, la señalamos, creamos una, una, una capa, y sobre nuestra capa, volvemos a usar la misma, herramienta, me voy a acercar, y este cable, por ejemplo, que tengo aquí, lo voy a tratar de quitar, a ver que tal, se quita, voy a hacer mi, mi puntero más pequeño, un poco más, ahí está bien, y voy a empezar, a borrar este cable, porque no lo quiero, ni nada, miren que bien, que buen trabajo, está haciendo Photoshop, vamos a tratar de, esto es casi, ni se ve, pero, vamos a tratar, de quitar este, que está aquí atrás, aunque no se ve, a lo lejos, pero vamos a tratar, miren que bien, muy buen trabajo, que está haciendo Photoshop, Photoshop, ahí está, ya estoy de acuerdo, con mi, voy a cerrar esto, disculpen, estoy de acuerdo, me voy a alejar, y ya hemos borrado, nuestra foto, fíjese, si nos vamos también, del lado de arriba, dice, DNG, lo voy a hacer, lo que hicimos, en el anterior, le vamos a poner, archivo, guardar, no pongan guardar, como guardar, exclusivamente, le ponemos guardar, lo guarda, y en ese momento, nos crea, nuestro, nuestra fotografía, fíjense bien, aquí arriba, acerco la cámara, nuestra fotografía, TIF, me voy, ahora, a mi Lightroom, y acá, ya tengo, la otra foto, sin los cables, si se fijan, sin los alambres, o los, los cables, eran cables, que habían aquí, mis controles, del lado derecho, se encuentran, en ceros, para hacer, si quiero seguir, ajustando mi foto, y acá tengo, mi foto original, con sus cables, acá están los cables, es mi fotografía, RAW, mi fotografía, DNG, que sigue, estando, conservando, lo original, y en cualquier momento, puedo regresar, al original, correcto, aquí está, nuestra fotografía, TIF, y aquí está, nuestra otra fotografía, correcto, siento, que les he dado, mucha información, en muy poco tiempo, vamos a repasar, un poco, para que ustedes, tomen nota, de lo que hicimos, y que debemos hacer, cuando usamos, y Lightroom juntos, y vemos, la configuración, perdón, el flujo de trabajo, el flujo de trabajo, en fotografía RAW, cuáles son los pasos, y cuáles son los resultados, el primer paso, es ajustar, nuestra fotografía, en el álbum, ahí vamos a ponerle, más exposición, más color, lo vamos a enfocar, etc, después, que vamos a hacer, lo vamos a pasar, al Photoshop, al pasarlo, al Photoshop, lo que hace el Photoshop, la cámara RAW, rendere, a pixeles, lo vuelve a pixeles, porque, acuérdense, desde el principio del curso, Photoshop, trabaja, con pixeles, después de esto, que debemos hacer, ajustar en Photoshop, o sea, hacernos, nuestro red, toques, en este caso, borramos un cable, en el otro caso, quitamos basura, etc, que hacemos después, lo guardamos en Photoshop, le damos, nada más guardar, para que nuestra fotografía, se guarde, junto, con nuestro original, y aparezca, en Lightroom, junto a nuestro original, correcto, que va a pasar, con esto, al guardar en Photoshop, creamos, un archivo TIFF, un archivo TIFF, o un archivo PSD, en este caso, hicimos TIFF, porque nuestras experiencias, las pusimos, se acordarán, en nuestro, tutorial anterior, en archivo TIFF, y no en PSD, se crea con los ajustes, y se bloquean, en el Lightroom, porque el Lightroom, regresa nuevamente, a cero, se acuerdan, que lo vimos, espero que les haya gustado, este tutorial, si les gustó, regalen un me gusta, si no se han suscrito, suscríbanse, y los espero, en nuestro próximo tutorial, número 4, de usando Photoshop, y Lightroom, juntos, para todos ustedes, hasta luego.